¡El ático de los abuelos! Peppa y George hoy juegan en la casa de los abuelos. ¡Hola, abuelo! ¡Abuelo! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, George! ¡Hasta pronto! ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto! ¿En dónde está la abuela? ¡Hola, mis pequeños! Esa es la voz de la abuela. ¿Pero en dónde está? ¿Abuela? ¡Aquí estoy! ¡Abuela! ¡Abuela! ¿Por qué la abuela está en el techo? Estamos limpiando el ático. ¿Qué es el ático? Es un lugar donde guardamos todas las cosas viejas. ¿Como tú, abuelo cerdito? ¡Oh! ¡Hay cosas que son más viejas que yo! ¿Podemos ayudar? ¡Claro que sí! El ático de los abuelos está en la parte más alta de la casa. Esta es la puerta del ático. ¿Cómo llegamos hasta allá? Yo tengo un buen truco. ¡Hola, mis pequeños! ¡Es la abuela! ¡Suban! Este es nuestro ático. ¡Está muy lleno! Sí, está lleno de basura. Peppa y George están aquí para ayudarnos a tirar algunas cosas. Bien, empecemos por tirar esta caja. ¡Oh, no! ¡Esa caja no! ¿Necesitamos esto? Es mi barco en una botella. ¿Y esto? Ese es mi otro barco en una botella. ¿Y estas? Son mis otros barcos en botellas. Los necesito todos. Bueno, pero tenemos que tirar algo. ¿Qué te parece esta caja? ¡No! ¡No! ¡Son mis sombreros! ¡Oh, cielos! No podemos decidir lo que vamos a tirar. ¡Ya sé! ¡Que Peppa y George decidan! ¡Muy bien! ¡Está bien! ¡Vamos a tirar esta caja vieja! ¡Oh, no! ¡No, esa caja no! Esto no es solo una caja vieja. Es un reproductor de discos. ¡Oh! Y esta era nuestra canción favorita. ¿La podemos tocar? ¡Sí! ¡Oh, oh! No la hemos escuchado desde hace años. ¡Oh, oh, oh! ¡Esto me regresa en el tiempo! ¡Vamos, Peppa y George! ¡Bailemos! Mamá Cerdita ya llegó a recoger a Peppa y a George. ¡Hola! ¿En dónde están? Mamá Cerdita no encuentra a nadie. ¿Qué es ese ruido? ¡Mami! ¡Hola! ¡Estamos bailando con los abuelos sus viejas canciones! ¡Sí! Los abuelos la ponen todo el tiempo. ¡Oh! Y aquí está la canción que ponía cuando era pequeña. ¿Cuál es? Se llama Ave, ave, guf guf. No, no ave, ave, guf guf. Siempre escuchabas esa canción. Pensé que ya la habíamos tirado desde hace tiempo. Las aves hacen guf y los perros hacen pío. ¡Buf, pío, guf, pío, guf, guf, guf! Las ovejas hacen guf y las vacas hacen guf. ¡Buf, pa, buf, pío, guf, 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 guf! ¡Una vez más! Las aves hacen guf y los perros hacen pío. ¡Buf, pío, guf, 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 guf! Las ovejas hacen guf y las vacas hacen guf. ¡Buf, pa, buf, pío, guf, 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 guf! Eso fue gracioso. Pero se suponía que teníamos que encontrar cosas para tirarlas. Peppa, ¿qué debemos guardar y qué debemos tirar? Hmm, creo que deben guardar todas las cosas. La computadora del abuelo. Peppa y George están en la casa de los abuelos. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Oh, qué es eso! ¿Un reloj cucú? Sí, y hace cu-cu-cu-cu, pero está roto. ¿Lo puedes arreglar, por favor, abuelo? Hmm, vamos a llevarlo a mi cobertizo. Este es el cobertizo del abuelo donde repara las cosas. Voy a revisarlo por dentro. ¡Abuelo! Ahora sí ya lo descompusiste. ¡Oh, tal vez tenga un libro de relojes! Sí, aquí está. ¿Cómo funcionan los relojes? El abuelo reparó el reloj cucú. ¡Hurra! ¡Cucú, cucú, 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 cucú! Mamá llega por Peppa y por George. ¡Mami! ¡El abuelo reparó el reloj cucú! ¡Qué bien! ¿Qué es eso? Es mi vieja computadora. ¡Ah, yo no puedo reparar eso! ¡Sí funciona! Pero tengo una computadora nueva y pensé que te serviría esta. ¡Ah, no lo sé! En realidad no la necesito. ¡Oh, una computadora! ¿Qué se puede hacer? Puedes escribir muchas cosas. ¡Mira, abuela! A, B, C, D. Y números. Uno, dos, tres. Creo que la podemos descomponer si hacemos algo mal. Tranquila, eso no pasará. Pero no le den de comer leche, ni galletas o gelatina. ¡Oh! Lo mejor que tiene es el juego de la señora gallina. Cuando presionas este botón, la gallina arroja un huevo. Soy muy buena en esto. Pero George es el mejor. ¡Qué divertido! Tal vez sería bueno que tú te quedaras con ella, abuela. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¿Podemos hacer algo en la computadora, abuela? Sí. Escribamos números y letras. Peppa y su familia están almorzando. Le di mi vieja computadora a los abuelos. Muy bien. Me pregunto si ya la saben usar. Hola, habla Peppa. Ah, Peppa, tengo algunas dudas de cómo usar la computadora. ¡Es el abuelo! Parece que descompuso en la computadora. ¿Pasa algo con la computadora, abuelo? Está llena de huevos. ¿Huevos? Sí, la señora gallina ya no pone más huevos. Estoy averiado. Apaga la computadora. Y enciéndela de nuevo. ¿Eso funcionó? Estoy muy averiado. Eso no se escucha nada bien. Tal vez no se pueda reparar. Creo que mejor voy a recogerla. Abuela, nos vamos a llevar la computadora. Oh, el abuelo se la llevó al cobertizo. Listo, lo logramos. Ya estoy mejor. ¡Sí! Mi abuelo es el mejor para reparar las cosas. ¿Te fue difícil repararla? Para nada. Porque sucede que encontré este libro sobre cómo funcionan las computadoras. Entonces, ¿no quieres que nos la llevemos? No, la necesito para hacer cosas importantes. ¿Vas a trabajar con ella? No, lo que yo quiero es romper el récord que hizo la abuela. Puse 4,020 huevos. ¡Guau! Así que tengo mucho trabajo por hacer. Aquí vamos. Primavera. Ya es primavera. El abuelo organizó una búsqueda de huevos de chocolate. ¿Están todos listos? No, abuelo. Freddy Zorro no ha llegado. ¡Hola a todos! ¡Hola, Freddy! ¡Ah! ¡Hola, señor Zorro! ¿Se quedará usted? Oh, eso quisiera. Pero no. De niño me encantaba buscar huevos. Hasta luego, Freddy. Ahora, ¿todos listos para buscar huevos? ¡Sí, abuelo, señor Zorro! Hay muchos huevos de chocolate que están escondidos en mi huerto. Y ustedes tienen que encontrarlos. ¡Qué fácil! Pero, por favor, no vayan a pisar mis plantas. ¡Ay! Es tan emocionante en primavera ver cómo crecen estas hermosas plantas. Te prometemos tener cuidado, abuelo. Muy bien. Pueden empezar. La búsqueda de huevos de chocolate ya comenzó. Abuelo, ¿te da tiempo de tomar una taza de té? ¡Oh, claro! Tardarán mucho tiempo buscando los huevos porque sucede que los escondí muy bien. ¡Encontré uno! Peppa encontró un huevo de chocolate en la maceta. ¡Aquí hay otro! Rebeca Liebre encontró otro huevo de chocolate debajo del arbusto. ¡Hurra! ¡Un huevo para mí! Emilia Elefanta lo encontró en las ramas de un árbol. Creo que por aquí huele a chocolate. Freddy Zorro tiene muy buen sentido del olfato. ¡Sí! Freddy Zorro lo encuentra dentro de un bebedero. ¡Abuelo, abuelo! ¡Los encontramos todos! ¡Fue muy divertido! ¡Y estuvo muy fácil! No fue tan fácil para los más pequeños. George, Richard y Edmund no encontraron nada. ¿Dónde podrán encontrar más huevos? ¡Huevo de chocolate! Edmund, creo que tienes algo detrás de tu oreja. Todos encontraron un huevo de chocolate. ¿Qué hacemos ahora, abuelo cerdito? ¡Ajá! ¡Deben comérselo! ¡Hola, niños! ¡Abuela, abuela! Encontramos los huevos de chocolate. ¿Dónde están? Porque no los veo. Están en nuestras pancitas. Y alrededor de sus bocas. ¡Ja, ja, ja! ¿El abuelo escondió bien los huevos? ¡No! Para nosotras fue muy fácil. Pero los pequeños necesitaron ayuda. A George, Richard y Edmund no les gusta ser los pequeños, abuela. No te preocupes. Pronto habrán más pequeños en la huerta. ¡Oh, sí! Los pequeñines. ¡Qué emocionante! El abuelo apenas nos dijo de las plantas bebés, abuela. Pero eso no es emocionante. Pero yo no estoy hablando de las plantas, Peppa. Ah, entonces, ¿de qué hablas? Vamos a ver a Romina, Vanessa, Sara y Neville. ¡Son las gallinas! Sí, y también tienen huevos. ¿Los podemos comer? No, Freddy. Estos huevos nos darán una sorpresa. ¡Poc, poc, 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 poc! ¡Ay! ¡Llegamos a tiempo! Los pollitos están rompiendo el cascarón. ¡Ah! ¡Pollitos! Ahora que los pollitos nacieron, es realmente primavera. ¡Juguemos a ser pollitos! ¡Pío, pío, 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 pío! Yo soy un pollito y soy muy bonito. Y con mi piquito hago pío, pío. Soy muy suavecito y huelo bonito. Y cuando yo canto hago pío, pío. Las gallinas de la abuela. Peppa y George van a dormir en casa de los abuelos. ¡Abuela! ¡Abuela! Hola, mis pequeñitos. Hasta pronto. Se portan bien. Hasta pronto, mami. Vengan a ver dónde dormirán esta noche. Esta era la habitación de mamá cuando era pequeña. ¡Hace mucho tiempo! Y esta es la cama donde ella dormía. ¡Uh! ¡Y rebota! Son iguales a su mamá cuando era pequeña. ¿Mi mami brincaba en la cama? ¡Claro! Pero ella nos dice que no debemos brincar en las camas. Su mamá de pequeña era muy traviesa, igual que ustedes. ¿En serio? Sí. Ahora, vamos a ver al abuelo que está en el huerto. ¡Abuelo! ¡Abuelo! Hola, Peppa. Hola, George. Vengan a ver mis zanahorias. El abuelo está muy orgulloso de sus verduras. ¡Uh! Y aquí tengo mis guisantes. ¡Ah! Pero lo mejor de todo son las lechugas. ¡Oh, no! ¡Mis lechugas! A lo mejor se las comieron las aves, abuelo. Sí, aves. ¿Por qué no los asustó el señor espantapájaros? Porque las aves que se comieron mis lechugas son muy malas. ¿Qué pasa, abuelo? Que tus amigos se comieron otra vez mis verduras. ¿Qué amigos? Tom, Dick y Harry. No se llaman así. La abuela tiene gallinas. ¡Guau! Saluden a Romina, Sara y Vanessa. ¡Hola! Y ahí está Neville. Abuela, ¿Neville es un gallino? Así es. Él es un gallo. Oh, y es el peor, porque escarba en mis verduras. No mataría ni a una mosca. Yo lo he visto comer moscas. Y él se comió todas mis lechugas. Se comieron las lechugas del abuelo, ¿verdad que no? Y no cuando tienen este maíz tan rico. Vengan, vengan por aquí. Peppa, George, ¿quieren darles de comer a las gallinas? Sí, abuela, te ayudo. Coman gallinitas. Es maíz. ¡Uh! Ahí hay una casa de muñecas. Se llama gallinero. Es donde las gallinas ponen los huevos. ¿Huevos? Yo no veo aquí ningún huevo. No hay ahora, pero pronto lo sabrá. ¡Uh! En la casa de los abuelos llegó la hora de dormir para Peppa y George. ¿Cuándo pondrán sus huevos las gallinas, abuela? Tal vez por la mañana, Peppa. ¿Cómo vamos a saber cuándo amanezca? Neville nos lo dirá. Ahora a dormir. Buenas noches. ¡Ya amaneció! ¡Es Neville! Gracias por despertarnos, Neville. Buenos días, Romina, Sara y Vanessa. ¿Pusieron huevos hoy? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Hay cuatro huevos! Los comeremos en el desayuno. Gracias, Romina, Sara y Vanessa. Huevos tibios para todos. ¡Sí! ¡Mmm! ¡Delicioso! Abuela, tus gallinas ponen huevos muy buenos. Sí, es porque comen este maíz tan nutritivo. Y también mis lechugas. Papá Capitán. Peppa y su familia toman prestado el bote del abuelo para este día. Recuerda, papá Cerdito, presiona la palanca hacia adelante cuando quieras avanzar. Entiendo, abuelo Cerdito. Adelante y hacia atrás para regresar. Y regresar. ¡Fácil! Y por favor, cuida mucho mi bote porque lo acabo de pintar. ¡Oh, abuelo Cerdito! ¡Qué viejo tan quisquilloso eres! ¿Mi tripulación está lista? ¡Sí, papá Capitán! ¡Entonces, vámonos! ¡Uy! El bote está regresando. ¡No! ¡Cuidado con el puente! ¡Ups! ¡Uf! Eso estuvo cerca. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Que se diviertan! ¡Que se diviertan! Espero que mi bote regrese en una pieza. Deja de preocuparte. Va a estar bien. Peppa, toca la campana. ¡A la orden, papá Capitán! Tengo un poco de hambre. Yo también. El abuelo nos dejó un almuerzo en la galera. ¿Qué es una galera? Una galera. Es una pequeña cocina. Síganme. Peppa y George van adentro del bote. ¡Guau! ¡Qué cocina tan pequeña! ¿En dónde está el almuerzo? El lugar indicado sería... ¡Aú! Eso no es un almuerzo. Entonces debe estar aquí. Y eso no es un almuerzo. Esta cocina tiene todo en el lugar incorrecto. ¡Guau! Televisión. Papá Cerdito no encuentra el almuerzo. Es imposible. Si esta fuera mi cocina, el almuerzo estaría... ¡Aquí! ¡Ah! ¡Bien hecho, Peppa! Peppa encontró el almuerzo. ¡Delicioso! ¡Los señores patos! ¡Hola, señores patos! ¿Quieren un poco de pan? A Peppa y a George les encanta alimentar a los patos. ¡Cuidado! ¡Plantas grandes a la vista! No te preocupes. El bote del abuelo pasará sin problemas. ¿Estamos atorados? No. Podemos ir de reversa. ¿Y ahora estamos atorados? Sí. ¡Ay, no! El bote del abuelo está atorado en las plantas. Voy a dar un empujoncito. ¡Con cuidado, Papá Cerdito! Sé lo que estoy haciendo. Cuando diga ahora, enciendan el motor. ¡A la orden, Papá Capitán! ¡Ahora! Papá Cerdito logra sacar el bote de las plantas. ¡Hurra! ¡Rápido, Papi! ¡Salta al bote! ¡Ay, no! Papá Cerdito se quedó atrás. ¡Nada! ¡Rápido, Papi! ¡Apaga el motor! ¿Qué está diciendo? ¡Apago el motor! Papá dice que apagues el motor. ¿Estás bien, Papá Cerdito? Sí, estoy bien. Pero regresemos a casa antes de que tengamos más aventuras. ¡A la orden, Papá Capitán! Ya se tardaron mucho. Espero que mi bote esté bien. ¡Mira! ¡Ahí vienen! ¡Hola! ¡Hola! Voy a estacionar el bote. Estacionas un auto, pero un bote lo tienes que anclar. ¡Te mostraré! Abuelo Cerdito va a anclar el bote. El secreto para anclar es hacerlo con mucho cuidado. ¡Cuidado con el puente! ¿Qué? ¡Cuidado detrás de ti! ¡Vamos! No fue mi intención hacer esto. ¡Miren! ¡El abuelo chocó su bote! ¡No importa, abuelo! ¡Te podrás divertir mucho al repararlo! Eso es cierto. A mí me fascina reparar cosas. ¿Te ayudo a reparar tu bote, abuelo? ¡Oh! Por supuesto que sí, Peppa. Casa Rodante. Hoy Peppa y George están muy emocionados porque irán de vacaciones. Oh, ¿y dónde está papá? Les preparo una gran sorpresa. ¿Qué es eso? Es una casa rodante. Nos la prestaron para ir de vacaciones. ¡Oh! Como pueden ver, tiene de todo. Este botón es para el fregadero. ¡Guau! Y este, para ver la televisión. ¿Este botón qué es lo que hace? No lo sé. Mejor no lo presiones hasta que sepamos. ¿Todos listos para irnos de vacaciones? ¡Sí, mamá Cerdita! Entonces, ¡vámonos! En la casa rodante, vamos de vacaciones. Este mapa es un poco confuso. Papi, no queremos perdernos. Tranquila, Peppa. Soy un experto para leer mapas. Oh, qué extraño. ¿Nos perdimos? Sí. Es Gran Perro con Danny Perro. ¡Guau, guau! Hola, Peppa. Hola, Danny. Estamos perdidos. ¿Cómo? ¿No funciona el navegador? ¿Navega qué? Su casa rodante modelo 3200 tiene el navegador ya incluido. Bienvenido al vehículo del futuro. ¡Ah! Entonces, ese botón es para eso. ¿A dónde vamos hoy? Papá, la casa rodante sabe hablar. Es muy lista. La voz de la computadora les dice por dónde ir. Pero, ¿cómo vas a ver a dónde queremos ir? ¿Tú se lo dices? Oh, hola, señora casa rodante. Hola. Nos vamos de vacaciones. ¿Por dónde tenemos que ir? Deben continuar por esta carretera. Gracias por tu ayuda, Gran Perro. No hay de qué. ¡Diviértanse! En la casa rodante vamos de vacaciones. Peligro. Peligro. Queda poco aceite. ¿Qué es aceite? El aceite sirve para que el motor avance. ¿Nos vamos a quedar sin él? No. Siempre te avisa con mucho tiempo de antelación. El aceite se terminó. Oh, no puede ser. Por suerte, traje una lata de repuesto. Muy bien, papá cerdito. Solo tengo que ponerle un poco de aceite al motor y... Oh. ¿Qué pasa? Aquí no hay nada. No hay ningún motor. Llega Mamá Oveja con Suzy Oveja. Hola, Suzy. Hola, Peppa. Perdimos nuestro motor. ¿Perdieron el motor? Sí. Desapareció por completo. Quisiera ayudar, pero no tengo ni idea sobre mecánica. Quizá diga una tontería, pero esto parece un motor. Bien hecho. Buena intuición, Mamá Oveja. La casa rodante tiene el motor atrás. Listo. Con este aceite es suficiente. Gracias, Mamá Oveja. De nada. Que tengan lindas vacaciones. Ya casi llegamos. Hasta subir la siguiente colina. Han llegado a su destino. ¡Sí! ¡Sí! ¡Hora de dormir! ¿Dónde vamos a dormir? Mamá Cerdita y yo dormiremos en esta cama. ¡Uh! Y ustedes dormirán arriba. Pero, Mamá, no hay escaleras. ¡Oh! Mira esto. La casa rodante se está elevando. La casa rodante es como nuestra casita. Mientras estemos de vacaciones, esta será nuestra casita. Buenas noches, mis pequeñitos. Buenas noches. El resfriado de George. Hoy está lloviendo un poco. Peppa, George, pónganse sus impermeables. Cuando llueve, Peppa y George deben usar sus impermeables. ¡Yak! A George no le agrada usar su gorro para la lluvia. George, debes ponerte tu gorro. ¿Por qué? Para que no te mojes, George. ¿Por qué? Porque te puedes resfriar. ¿Por qué? George, ¿quieres jugar en el jardín? Entonces, ponte el gorro. ¡Vamos, George! Peppa y George van a saltar en los charlos de lodo. George no quiere usar su gorro para la lluvia. Peppa, George. Vengan adentro. Llueve mucho para jugar ahora. ¡Oh, George! ¿En dónde está tu gorro? ¡Achú! George tiene resfriado. ¡Achú! ¡Ay, pobre George! No te ves muy bien. No te preocupes. Voy a llamar al Dr. Oso Brown. Hola, habla el Dr. Oso Brown. Sí, entiendo. Acueste a George y voy para allá. Gracias, Dr. Oso Brown. Eh, adiós. ¿Se van a llevar a George al hospital? ¿Y le van a dar medicina? No, George tiene que permanecer en cama. ¡Oh! ¿Entonces George no está en verdad enfermo, papá? ¡Achú! ¡Ew! ¡Ah! ¡Qué desagradable! ¡Pobre George! Vamos a acostarte. George, tienes que quedarte en cama por un rato. ¡No! George no quiere quedarse en la cama. ¡Achú! George, tienes que quedarte en cama hasta que mejore. ¿Por qué? Porque tienes que guardar calor. ¿Por qué? Eh, porque así lo ordenó el Dr. Brown. Hola, ¿en dónde está mi paciente? ¡Ah! Abre la boca y di... ¡Achú! George está un poco preocupado. Peppa, tú eres grande y valiente. ¿Le puedes enseñar a George cómo decir... ¡Achú! ¡Claro, doctor! ¡Achú! 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 Mmm... George está resfriado. ¿George necesita medicina? No, pero puede tomar un vaso con leche tibia al momento de acostarse para ayudarlo a dormir. Gracias, doctor oso. De nada. ¡Adiós! George ha estado en cama todo el día. Ya es hora de dormir para Peppa. George, ¿te sientes mejor? ¡Achú! George no está mejor. ¡Achú! George, nuestro nodo es tan fuerte. ¡Esto es imposible! George, aquí tienes leche tibia para que puedas dormir. La leche tibia hace que a George le dé mucho sueño. Buenas noches, mis pequeños. Está tan callado y tranquilo. ¡Es de mañana! George durmió muy bien. ¡George está mejor! ¡Síganme todos! ¡Es una mañana hermosa y soleada! George usa su gorro para la lluvia. No quiere resfriarse de nuevo. ¡Oh, George! No necesitas usar tu gorro. ¿Por qué? Porque hoy está soleado. ¿Por qué? George, ¿puedes dejar de decir por qué todo el tiempo? ¿Por qué? George ya se siente mejor. La familia de Peppa está de vacaciones en una casa rodante. ¡Buenos días, mis cerditos! ¡Buenos días, papá cerdito! ¡Me encanta acampar! Ya que estamos en el campo, podemos disfrutar el día con la naturaleza. ¡Buena idea, mamá cerdita! Vamos a ver un programa de naturaleza. Una de las maravillas de la naturaleza son los pájaros. ¡Ah, qué bonito! ¡Vete! ¡Vete de aquí, pajarito! ¡No nos dejas escuchar la tele! ¡Ah, papá cerdito! No tiene caso que estemos de vacaciones solo viendo televisión. Eso lo hacemos en casa. Ah, tienes razón, mamá cerdita. Hay muchos lugares divertidos para ir. Como al mundo del árbol. ¿Qué es el mundo del árbol? Es un mundo lleno de árboles. Eso suena aburrido. O está la ciudad de las papas. ¿Qué hay en la ciudad de las papas? Es una visita al campo de las papas y después te invitan a probarlas. ¡Parece interesante! Oh, está Patolandia. ¿Y qué hay ahí? Es un río muy grande, lleno de patos. ¡La ciudad de los patos! ¡Vamos a la ciudad de los patos! A Peppa y a George les gustan los patos. ¿Cómo llegamos a la ciudad de los patos? El navegador nos lo dirá. Hola, ¿a dónde vamos hoy? ¡A la ciudad de los patos! Continúen por la carretera en línea recta. ¡Vamos a ver los patos en la casa rodante! Bienvenidos a la ciudad de los patos. ¿Cuántas entradas quieren? Dos adultos y dos niños. ¡Que disfruten a los patos! ¿En dónde están? Quizás estén de vacaciones. ¿Por qué no comemos de una vez? Los patos siempre aparecen cuando... Cuando sacamos la comida, papi. A Peppa y a George les fascina tener día de picnic. ¡Miren, ya llegaron los patos! Espera, papi. Tenemos que darles pan de comer. ¡Oh! Está bien. Hola, señora pata. Vienen más patos. Vinieron todos sus hermanitos. Y por aquí vienen más. Estos dos son los abuelitos. Y estos son los tíos y tías. ¡Se acabó! Ya no hay más comida. Patos, den las gracias a papá cerdito. No tienen nada que agradecer. ¡Me encanta este lugar! Es hora de regresar a casa. ¿Cuál será el camino más corto para volver? Siga hacia adelante por el río. Oh, ¿estás segura? Sí. Conduzca hacia el río. ¿Quiere que vayamos por el río? Sí, pero eso es absurdo. Por favor, presione el botón azul. ¡La casa rodante se mete al río! ¡Nuestra casa rodante se convirtió en un barco! ¡Esto no me lo esperaba! Bienvenidos al vehículo del futuro. ¡Miren! ¡Ahí está Gran Perro y Dani Perro! ¡Papá cerdito a la vista! ¡Hasta la vista! ¡Vamos por el río en la casa rodante! Suba por la siguiente colina. Ha llegado a su destino. ¡Llegamos a casa! Gracias por tan buenas vacaciones, casa rodante. ¡Fue un placer atenderlos! Me gusta ir de vacaciones. Pero lo que más me gusta es regresar a nuestra casita. ¡Buenas noches, mis cerditos! ¡Buenas noches! ¡T chuckle! ¡CSí! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Gracias.